Música Pa' la rancita, choleras y tumbaditas Pa' los car show y pa' todas las jainitas dedicadas A esta música bien tumbada Pa' que la pongan en su replasta arreglada Represento al control delincuente Va dedicada pa' la raza y pa' la gente, pa' la gente ¿Qué le gusta esto? Pónganse trucha que ya viene el hueso Y con esto, quiero porco y prendo Sigo poniendo jale, tiempo completo Esta es mi ciudad, quiero el low ride Así es, Tijuana, Mexa Y elevados, traemos botas para todos Sigo con él en Rample, acóplense locos Este hueso representa el barrio Ladrido de mis perros se escucha al diario Esto es pa' la raza que trae low ride Gains and shit en Tijuana, Mexa Con Rucas, Lojera, Engepe Y de los crazy motherfuckers who dope slamming Esto es pa' mi raza, cholera, en Rampla Con pistola en la mano y buena ganja Roles flacosos, timba de Tijuana Pelones rodeados de varias jainas Con esto hago historia y lo hago original Como los tatuajes hechos en el penal Mexicana de raíz, hasta la sepultura Con orgullo mi pura cultura, Azteca la pintura Que sigue poniendo jale pa' resucitar a Aslan Por eso las flicas, se hacen dude ride Con Ramplas al piso, el camino y el ruego En caravana de trescientos y el lingo Que se oyen exclusiva pa' mi raza Subele al sistema que de esto se trata Con dedicación, es pa' los marihuanos Ya las renas con conseñas tiran barrio Esta es mi familia, sureña, cholera Estos pensamientos los escribo, gangsta Al suelo con respeto, un trago de mi caguama Pa' el pinche toro, seco que en las calles puso drama Esto es pa' la raza que trae low ride Gangsta shit, en Tijuana me excite Con Lucas Loquera en Yembe Y entre a los crazy motherfuckers who do's make Esto es pa' mi raza, cholera en Ramfla Con pistol, buena mano y buena ganga Trolles flacosos, timba de Tijuana Pelones rodeados de varias highlights Hay que seguir el desmadre, la droga no se acaba Sigan rebotando todas las ramflas Esta pinche rola es pa' la raza Pelón, huesos terrible en la pinche casa Como la ven cabrones con estos tres pelones La música que hacemos en bocina restumba cantones Hacemos esto nomas pa' que la goce Explícales pelón, quiénes son los más chingones Así es, yo he dedicado al refuego y a las gainas del tipo A C.L. y San Diego Estas son mezcales y las pongo en el mapa Y a la gente con carroces adornan Tijuana GIFI gangsta El represento Kirk Hill, brum, fire Tú, me saca el puente, fuck, fuck Troll yo barrio en Descartes Y di donde eres Mientras nosotros hacemos que se mojen las mujeres Esto es pa' la raza que trae low ride Gangsta shit, en Tijuana me excite Con Rucas, Lojera, en GAMP Y di a los racing motherfuckers Who dope slam Esto es pa' mi raza cholera en Ramfla Con pistola en la mano y buena canya Roles placosos, timba de Tijuana Pelones rodeados de varias gainas Este es un extraño shoutout Para todas las gainas firmes Much love Tijuana, Los Ángeles, San Diego Mapa Mexicano Los Originales Los Dubs, Imperial Lockdown Los Only Car Club T.J. Family Club A las conectas de la zona Y el single conmé Ese Cusito Sigue con ese alemán Ese Pitchfurn Loco 25 GIFI gangsta A todo el equipo Y a mi carnal Chava Rest in Peace Rando Música 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 Gracias.